hola gente apaña de youtube aquí yoli bienvenidos hoy vengo con este adorno navideño en goma eva o foami colaborando con los amigos de con idea de manualidades y labores haremos a papá noel y el amigo reno en este divertido gorrito navideño vamos con el paso a paso me acompañas hohoho empezamos por el amigo santa claus recortaremos las piezas para formar su cara y traje a las de color rojo le vamos a difuminar con pintura acrílica de este color y un pincel te aconsejo que pinte siempre la goma eva el difuminado con pincel o con rotuladores o plumones le darán mucha vidilla a nuestro trabajo sobre la pieza del cuerpo que hemos pintado formaremos paso a paso a este entrañable amigo cabeza barba a su divertido bigote y esos detalles en blanco de su traje para las manitas un par de guantes negros que pegaremos en esos rectángulos que tiene por mangas y estos a cada brazo y le haremos su gorrito navideño en tres piezas lo pegaremos a la otra pieza del cuerpo con silicona caliente cerrada y cerraremos los brazos y rellenaremos el cuerpo con un relleno interesante que queda muy gracioso le dibujaremos una carita tierna o lo que se pueda ver de ella un par de cejas blancas un arco pequeñito como nariz y dos circulitos que serán sus ojos y que pintaremos al estilo que más nos guste yo voy a poner pintura acrílica negra en la parte baja del ojo pondré después azul en el centro y acabaré por arriba incorporándole color blanco la pupila y 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 ya lo tenemos terminado mira qué gracioso nos queda en nuestro papá noel vamos ahora con el amigo reno para el primo segundo de rudolfo es un mejor dos piezas de goma eva marrón de un milímetro que de nuevo difuminaremos en este caso con un color algo más oscuro de su tono Acoplaremos las dos piezas, cierra orejas y cuernos y pon silicona caliente solo en el borde de la cabeza y el cuerpo y ve rellenándolo y cerrándolo poco a poco Pintaremos una mirada de esas soñadoras que se hacen con unas líneas y que quedan guay Marcaremos también los detalles de sus orejas y una media sonrisilla Y no te olvides de su particular nariz roja, que podemos hacer por ejemplo con un pequeño pompón Le queda chulísima Colocaremos a los amigos sobresaliendo de un típico gorrito navideño, que divertido Recortaremos dos piezas en goma eva roja y trabajaremos sobre una de ellas Primero dándole color por el borde con pincel y pintura acrílica de este tono Cerraremos el gorrito como hemos venido haciendo solo por los bordes Ya que dentro incluiremos algo de relleno además de a este par de amigos navideños Y le pondremos la típica decoración como son ese filo blanco esponjoso onduladillo Y un circulito para la bolita del gorro En el centro va a llevar un adorno navideño Que voy a marcar y recortar en esta plancha de foamirán de color verde pistacho El foamirán es más delicado que la goma eva y menos poroso ¡Qué bien se pinta! Ponle un poco de color verde por el contorno Ya verás que bien queda esta pieza A estas hojitas le incluiremos unos circulitos ¡Le hace mini piezas! Como si fuesen las vallas rojas Que podemos hacer por ejemplo con una perforadora o sacavocados En goma eva roja de brilli brilli Lo pegaremos solo por el centro como hicimos antes con el bigote Que así queda más gracioso Y colocaremos en su interior a Santa y al reno Pondremos silicona caliente en la cinturita de nuestro amigo Acoplándolo en el interior del gorrito Y al lado colocaremos al reno Pegándolo solo por el cuerpecito Vamos a colocarlo de manera diagonal De laillo Y pasaremos el brazo de Santa por detrás suyo Como si lo estuviese abrazando Sujetaremos la cabecita del reno a la barba con un puntito de silicona Y aseguraremos el brazo y la manita ¡Qué entrañable estampa nos queda! Se me olvidó ponerle al renito Una cinta finita con su cascabel al cuello O en este caso algo dorado que se le parezca Y en la otra mano de Papá Noel Le podemos incluir otro detalle navideño Grandes clásicos Por ejemplo un bastón de caramelo Que podemos hacer recortando su silueta en goma eva blanca Y enrollando en él una tira roja de purpurina Ya lo tenemos Vamos a pegarlo a su manita con una gotita de silicona caliente Pondremos por detrás cinta o cuerda Para poder colgar nuestro adorno Yo le voy a colocar esta cola de ratón de color blanco Cerramos el gorrito colocándole relleno Si no lo hemos hecho antes Y poniéndole como toque final Ese tira blanca onduladilla Y listo Ya tendremos terminado nuestro adorno navideño de goma eva Si te ha gustado el paso a paso Regálamo un dedito arriba Compártelo en tus redes sociales Me ayudarás un montón Y no te olvides de suscribirte al canal Y activa las notificaciones Para que Youtube te avise de mis nuevas creaciones Hasta el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau